Polémica, Buenfil y Origel terminan su rencilla. Juan José Pepi y Origel le pidió una disculpa pública y de frente a Erika Buenfil, la reina del TikTok, durante la emisión en vivo del programa Hoy de Televisa. ¿Qué fue lo que se dijeron? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Pichman. Por fin parece que Pepi y Origel y Erika Buenfil, después de todos, el no te voy a perdonar, el tú dijiste yo no dije nada, no puede ser, te bloqueo, te saco de mi vida, adiós para siempre, los reunieron en el programa de hoy. Y terminaron las cosas al parecer muy bien, no sabemos si de corazón o solamente por hacer frente a una cámara, pero estas fueron las cosas que sucedieron. Pepi y Origel dijo lo siguiente. Se molestó por lo que dijimos en el programa, se habló de su hijo, yo no hablé, no dije nada del niño, lo conozco desde chiquito, tú lo sabes, lo acepto, dije que me chocaba el TikTok, pero que tocara otra cosa. Entonces, pues bueno, se para y entonces de pie le da unas flores a Erika Buenfil en, como pidiéndole perdón. Y en eso, pues bueno, Erika Buenfil dijo, lo único que puedo decir es que con mi hijo no. Tocar fibras delicadas de la vida personal, no solo mías que corresponde a la vida de él, lastima y ya hiere. Lo que me lastima es cuando él me lo comenta, el enojo fue creciendo, me quedé callada. No vengo a aclarar qué se dijo, sino que con mi niño no, razón por la cual, pues en este caso fue al programa de hoy, ¿no? Entonces, pues ella, después de que Pepillo le dio la explicación y le pidió disculpas y todo, pues Erika Buenfil sí se puso a llorar otra vez al respecto. Entonces dijo, mi hijo es un adolescente que merece respeto, se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera, y mucho menos despectivamente. Yo lo sentí así. Y sí, Marta Figueroa se hace la que, ¡ay, no, no, jamás se dijo nada despectivo! Solo llamé al niño por el apellido de su padre. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos saben que su padre no se ha hecho cargo de él. Y que Erika Buenfil ha sido la que lo llama siempre Nicolás Buenfil, ¿sí? Entonces, ¿por qué vienes a llamar con el apellido de un padre si sabes que el público lo va a reconocer más como el hijo de ella, como Nicolás Buenfil? O sea, yo siento que Marta sí lo hizo así, así, con espinita, ¿sí o no? No sé qué opinan ustedes, déjenmelo en comentarios. Entonces, pues bueno, varios le comentaron, Erika Buenfil defiende a su hijo como gata boca arriba, como debe ser toda una dama. Y salen imágenes que ustedes están viendo aquí, donde Erika Buenfil está llorando en el programa. Entonces, pues bueno, y dijo, y Pepi Origel aclaró que quien intervino y quien dijo todo fue Marta Figueroa. Dijo, se le salió a Martita, ¿eh? No lo quiso hacer en mal. Tampoco lo dijo en mal, dijo, conociendo a Martita en el tono en el que lo dijo, pero bueno. Entonces, pues al final terminó defendiendo a su compañera de trabajo. Pero bueno, por lo menos ya este ciclo se cierra. Ya Erika Buenfil no va a tener que guardarle coraje a Pepi Origel. Qué bueno que sí se hizo una disculpa pública y se arreglaron esto porque ellos son una amistad de años. Por eso es que pesan y duelen más las cosas. ¿De quién viene? Cuando viene de alguien a quien aprecias mucho, pues el comentario puede pesar 10 veces más de lo que es. Entonces, válido. Es válido. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Erika Buenfil exageró? ¿O crees que Pepi Origel no debió ofrecerle ni siquiera una disculpa? ¿O que estuvo bien y que se haya cerrado hacia este ciclo? Déjame en los comentarios, dale like al video si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal, aquí está el botón, para que nos sigas apoyando y seguirte dando las noticias. Porque esto es el muro de la fama y quieres enterarte y ser de los primeros en saber qué está pasando con los famosos. Hasta la próxima.